Se va a expulsar a Pereira, se va a expulsar a Pereira, por hacer tiempo, por hacer tiempo, doble amarilla, se queda con nueve al cuadro de San Luis y dos más, sí señor, por hacer tiempo, la puso para allá, la puso para acá, lo veo y llega a ver, le muestra la amarilla, ya tenía la amarilla, se tiene que irnos a Pereira, y debería agregar más minutos, vamos a ver, vamos a ver, se llega a ver, tiene los pantalones, se va a expulsar, queda con nueve al cuadro de San Luis, dos Pedro, sí señor, a propósito de expulsiones, Se va a expulsar en Calera, Carlos Muñoz se pierde el último partido de Santiago Wanderers. Es una pieza fundamental, es una pieza fundamental con este empate, Cobrelua queda dos puntos de Wanderers, Wander va y Quique, Cobrelua ataca, la pelota la va a jugar por acá, atención, la va a jugar Avellaneda, en este partido que ha tenido todo Cobrelua para ganarlo, lamentablemente no ha estado fino, cuidado que viene el chupete suazo, el balón que viene, el chupete que cuida, la pelota que viene, atención, quiere ganar por acá la defensa del cuadro Cobrelua, Águila que la tiene, la va a jugar por acá la salida, está con nueve ahora la gente de San Luis, atención, la pueden abrir, el pelotazo, el balón que viene, va Goti, la pelota que le quiere aguantar por acá, Harvotel, la pincha por acá, García Medias, espalda de García y tiro libre para la gente de San Luis. Gol de Quique, gol de Quique, gol de Quique, dos a uno, no es malo, no es malo, porque si Quique le gana a Wander, se mete en la vela también, sí señor, amarilla para García. Aluminios del norte, ventanales, termopaneles, tower doors, estructuras de aluminios, vidrios de seguridad, obras menores y mucho más, hacemos instalaciones a domicilio, aluminios del norte, Huacol da veinticinco doce, población entre ríos, fono nueve ochenta y tres cuarenta y uno noventa sesenta y seis. La pelota la resuelve en el fondo, la gente de Cobrelua, Palma que se quiere venir, sigue Palma, el lateral que va a ser para el conjunto del cuadro de Cobrelua, Palma que la tiene, entrega, se la llega a Harvotel, el balón que viene con Harvotel, la pelota con Quique, con el chupete Suazo, equivocan, la entrega a Harvotel, el balón que viene, carga por acá la gente del conjunto de San Luis, la tiene Palma, Palma que la cubre, el balón para el portero Hugo Araya, hace la rapidita Hugo, Hugo que juega, arra de piso, tocando con Águila, el balón que viene en la salida, la quiere pedirse a Insaurralde, pelotazo arriba, el balón que va a venir, para qué, se va a acabar el partido, se va a acabar el partido, está empatando Cobrelua, cuando más necesitaba ganar el partido, se está enreando, cuando carga otra vez la gente del cuadro de San Luis de Quillota, en el centro, balón pasado, segundo palo, Palma que no puede, el balón que llega por acá, atención, insiste por acá, un hombre del cuadro de San Luis de Quillota, Palma, la tiene por acá Jara, carga Jara, Jara que la tiene, carga Jara, Jara tocando para qué, para qué, el rolo González, el rolo que la tiene, el rolo que juega con Águila, Águila que la juega, para qué, para qué, se equivoca Águila, el balón que lo va a jugar con que con Insaurralde, apura con que con Jarboten, Jarboten que la pide, ahí está el balón, la pelota fuera del campo de juego, se va a terminar el partido, vino a su clonometo el juez del partido, lateral para el cuadro Cobrelua, la última danza en la Insaurralde, el centro, balón al área, ¡Bien! 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 central aria y el cabezazo de un defensor de san luis la vez en su propio arco cuando llegaba para cuando llegaba a ti y vamos a pelear el último partido por subir por subir en forma directa por subir en forma directa y el cabezazo el hombre cuadro de salud cuando ya no quedaba nada cuando había tirado a la cancha cuando se había perdido un penal aparece aparece la justicia aquí en calama aparece la justicia y lo está ganando cobrelo a por uno a cero y sigue más puntero que nunca y el talca se define todo cobrelo a uno el cuadro de salud y cero esto es contigo salazar qué respiro qué respiro qué desahogo qué desahogo qué desahogo para estas ocho mil personas que hoy día han ido en el zorro del desierto un centro a la olla como tiró tanto cobrelo hoy día y carrasco que se anticipa al portero Avellaneda se da tira bombeada el balón adentro justicia 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 divina para este cobrelo a que va a pelear hasta la última fecha el título con Wander ahí en talca lo gana cobrelo a Pedro oiga y en Wander o sea en calera perdón en calera se termina el partido parece que todavía no se enteran que cobrelo a hizo el gol al último minuto porque celebran terminó 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 y lo ganó cobrelo a lo ganó como siempre acá en calama lo ganó sufriendo lo ganó sufriendo lo ganó sufriendo y lo estira hasta la última fecha lo estira hasta la última fecha lo estira hasta la última fecha para decir que todavía tenemos posibilidad de subir directamente lo estira hasta el último partido cobrelo a sigue más pontero que nunca igualado con Wander se define todo todo en talca cobrelo a tiene que ir por la gloria con todo en talca y Wander tendrá una salida difícil frente a Iquique lo ganó cobrelo a lo ganó el equipo naranja con un autogolazo golazo que da que importa lo tuvo la gente cobrelo a el escampo entró lo aguantó estuvo el penal pero salió y emocionante el cuadro minero el respaldo de estas ocho mil personas y usted que a lo mejor lo quiso alcanzar venir al estadio de lo que está escuchando en todas partes sigue sigue viva la ilusión sigue viva la ilusión frente a un digno San Luis frente a un digno San Luis un San Luis que hizo que hizo que hizo tambalear que hizo tambalear a cobrelo hoy día uno para cobrelo a cero para el cuadro de San Luis de Quillota estamos al borde del infarto hoy día pero hoy día es así el fútbol y hoy hoy sigue puntero cobrelo a dar el derecho a soñar y esto se define en el último partido y cobrelo a tiene con toda talca estoy contigo Ricardo Contreras mientras esperamos a Mauricio en la parte baja que tremenda emoción Ricardo con este partidazo uno para cobrelo a cero para San Luis lo ganó en el último segundo